Saludos amigos, sean bienvenidos ya al tercer episodio de La Esencia Podcast. Hoy es un día más que especial. Hay momentos en la vida en donde hay cosas geniales y hay otros momentos que son épicos, que son legendarios. Hoy es uno de esos momentos. Y estoy muy contento, de verdad, muy emocionado porque tengo el gran privilegio de tener a una persona que he admirado por muchos años en mi vida, desde pequeño, ¿verdad? Yo veía esta serie en la televisión y para mí es un placer y un sueño hecho realidad tener al gran maestro del doblaje, al gran actorazo, Gerardo Reyero, con nosotros. ¡Qué presentación! ¡Qué bárbaro! No, con esto ya no quepo ni en la puerta. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Esencia Podcast por esta invitación. Gracias a ti. De verdad, siempre encantado y agradecido contigo y con Dios. Muchas gracias. Gracias, gracias maestro. De verdad, estoy muy contento. Amigos, recuerden, pueden escucharnos por Spotify, La Esencia Podcast. Pueden buscarnos así. Compartir este episodio va a estar increíble. El tercer episodio de la segunda temporada ya. Todos los episodios me han encantado. Y hoy no va a ser excepción, va a ser algo, como dije al principio, demasiado épico. Y bueno, tengo tantas cosas que platicar con el maestro, ¿verdad? Y me siento muy feliz de poder tenerte, de verdad. No, me he encantado. Tú pregunta lo que quieras. De que estés acá por primera vez en el Campus for Grace. Gracias, hermano. Y bueno, me encantaría comenzar platicando contigo sobre cómo te definirías como persona. Porque ya ves que está como siempre la parte del trabajo. Claro. La parte del actor. Pero Gerardo Reyero, ¿cómo se considera a sí mismo? Yo me considero un simple y sencillo ser humano, tal cual. Lleno de defectos y también de muchas virtudes. Pero un simple ser humano al fin y al cabo. Que vino a este mundo a aprender, a amar y ser amado. Y aprender de sus errores, corregirlos, vivir con tranquilidad. Porque a lo largo de mi vida he visto gente que piensa que la felicidad es un objetivo. Y yo siempre he pensado que la felicidad es el camino, justamente. Claro. En disfrutar todos los días lo que haces, con la pasión con la que lo haces, es lo que te lleva al objetivo final, que es trascender. Buenísimo. Entonces, así me vivo la vida yo. Con mucha tranquilidad y disfrutando cada momento de mi vida. Guau, qué increíble manera de verse a uno mismo. ¿Y por qué empecé con esta pregunta? Este hermoso programa, proyecto, se llama La Esencia Podcast. Ok. Nos gusta mucho ir al origen de las cosas o de las personas. Ok. Saber por qué hacen lo que hacen. Ok. Y me encantó lo que dijiste porque habla mucho de la persona que eres. Y yo veo mucha sencillez desde que te conozco, hermano. Igual con el buen Eric, que aquí nos acompaña, de hecho, también. Mi buen amigo Eric, no puedo faltar en los mejores eventos. Este, son personas muy sencillas, ¿no? Y me encanta eso porque creo que no importa cuánto podamos crecer en la vida, lo que hace un ser humano es lo que está en el interior, ¿no? Claro. Siempre. Y dijiste algo increíble. Esa paz, de hecho, sí la transmite. O sea, realmente es una paz como ser humano que tienes y habla de que hay una plenitud también, ¿no? Una plenitud. Completamente. Completa, ¿no? De gracias a Dios que tengo mi trabajo, que me da la oportunidad de conocer personas nuevas, ¿no? Todo el tiempo. Y, maestro, hay tantas cosas que me encantaría platicar contigo, hay tanto que hablar, pero para la gente también que tiene ganas de escuchar todo lo que has hecho de tus personajes, me encantaría comenzar con una pregunta muy puntual. ¿Por qué decidiste ser actor? Yo creo que ya lo traía en la sangre. El otro día platicaba con alguien que me entrevistaba que cuando era niño, andaba yo por ahí de los qué, será siete, ocho años. Bueno, yo creo que pasó un poquito antes. Tendría yo por ahí de los cuatro añitos. Mi papá llevó a la casa unos libros que se llamaban El Libro de Nuestros Hijos. Tres tomos así de gruesos. Y a mí me llamaba la atención cómo olían y los empecé a ojear. Y tenían dibujitos y muchas letras. Y entonces, yo siempre desde niño he tenido mucha imaginación. Mucho. Mi imaginación se desborda siempre. Sí. Entonces, lo empecé a ver y le dije a mi mamá, ¿qué dice mamá aquí? Y me dice, mamá, ¿quieres saber qué dice ahí? Sí. Pues aprende a leer. Le dije, pues enséñame. Y entonces, lo que hizo mi mamá fue enseñarme. Antes de entrar a la primaria, me empezó a enseñar mi mamá. Y me dijo, empecé a ver. Y me dijo, aquí es M con A, M, así y todo, tal cual. Y entonces, yo empecé a ver el libro. Y el mundo que yo estaba viendo en los dibujos, a través de la lectura, me abrió horizontes que no pensé jamás en la vida que pudiera tener. ¿No? ¡Fum! Empecé a ver historias, fábulas, este, la odisea, todo ese tipo de cosas griegas y romanas que se escribían en ese entonces, y fábulas. Las empecé a leer, dije, se despertó mi imaginación. ¡Wow! Y tiempo después, yo empezaba a jugar con los muñecos de mis hermanos. Tenía tres hermanos, somos diez. Siete, yo soy el séptimo y tengo tres abajo de mí. Entonces, a los tres más pequeños, yo les pedía que me dieran sus muñecos, sus juguetes, lo que fuera. Y les decía, les voy a hacer una película. Yo no sabía que eso era actuar. Sí, claro. Entonces, yo agarraba los muñecos y empezaba a hacerles una película inventada por mí, de lo que veía seguramente en la televisión, o lo que leía, o lo que sea. Empezaba a hacer historias. Yo no sabía que eso era interpretar. Sí, claro. Entonces, ya lo traía desde niño. Lo fui, digamos, trabajando cuando entré a la primaria. Y un día que me preguntaron, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo dije, maestro de primaria. Porque lo que yo veía que estaba al frente, enseñando, dando cualquier lección, y todos los niños estaban atentos, decía, yo quiero eso. Entonces, quiero ser maestro. Pensé. Sí, sí, sí. Estaba equivocado, por supuesto. Quería ser actor. Tiempo después, yo enfoqué todas mis baterías para ser maestro. Me fui a la normal del estado, en el estado de Puebla, que soy de Puebla. Y entré a la normal del estado de Puebla, que era tan difícil, pero yo... Sí, sí, sí. Algo que tenía es que no he sido técnico, sino tenaz. Exacto, tenaz. Y entonces fui, y estaba ya como estudiando para maestro de primaria, y entonces conocí el teatro. Ahí conocí el teatro. Nos daban clases de teatro para hacer teatro guiñol y esas cositas. Y el maestro de teatro era hermano del director de la compañía de teatro de la escuela, del teatro normalista. Y dijo, mi hermano necesita cinco voluntarios para que trabajen en una obra que se llamaba La Mudanza de Vicente Leñero. Nadie levantó la mano. Dijo, ¿a nadie? Y ahí es donde digo que entra el dedo de Dios. Porque dijo, entonces yo los voy a escoger. Y escogió a cinco personas, entre ellas yo. ¡Wow! Y de los cinco, ninguno fuimos al... Bueno, ninguno de los cuatro restantes fueron al teatro, solo yo. Llegué. Y dijo, a las cinco se presentan. Yo a las cinco ahí estaba súper disciplinado, porque siempre he sido muy disciplinado. A las cinco ahí estaba. Y de repente, vi el escenario, vi la butaquería. Estaba el maestro, el director, colgando un cenital a medio escenario. Y me dijo, ¿tú quién eres hoy? Fulanito de tal. ¡Ah! ¿Y qué quieres? Pues me demandaron que es que para hacer teatro. ¡Ah, súbete! Me subió al escenario, me sentó a medio escenario, me iluminó con el cenital y se fue. Dos horas me dejó sentado frente al escenario. Frente a la butaquería vacía. Todo lo que sentí de emociones, de vibración, de energía, dije, esto es lo que yo quiero ser en la vida. Aquí quiero vivir y aquí me quiero morir. Mi vida quiero que transcurra en un escenario. Increíble. Ahí lo entendí, lo aprendí. Y a partir de entonces, enfoqué ahora todas mis baterías, ya sabiendo, a ser actor. Me fui a la Ciudad de México a estudiar actuación. Terminé por el maestro de primaria, por supuesto, terminé. Pero me fui a México a estudiar actuación. ¿Eres licenciado en educación primaria entonces? Sí, sí, sí. Y, bueno, en ese entonces el título era profesor de educación primaria. Porque ya son licenciados, pero yo era profesor en educación primaria. Y estudié la Andrés Soler, Instituto Andrés Soler de la ANDA, a nivel técnico. Tres años solamente. Y ahí me enseñaron a hacer doblaje. De hecho, también traes como este flow, no sé cómo describir, pero como de maestro, ¿eh? Sí, por supuesto. Por eso mucho te dicen maestro también. Sí, por supuesto. Y además doy clases también de doblaje. Ah, también de doblaje. Pero sí, traigo toda la enseñanza del Benemérito Instituto Normal del Estado. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Está en tu esencia también. Sí, esa es mi esencia. Pero, como bien lo dices, mi esencia era ser actor. Yo no lo sabía. Y siempre cuando me toca dar clases o me preguntan algo, pláticas o lo que sea, les digo, tú ya lo sabes. Por dentro sabes qué es lo que quieres. Dios ya nos dotó de algo para defendernos. Amén, sí. ¿No? Entonces, solamente hay que descubrirlo. Ya traes el talento, ya lo traes. Solamente hay que descubrirlo. Y una vez que lo descubres, trabajarlo. Claro. Porque una vez que ya sabes para qué sirves, hay que trabajarlo, hay que prepararte, hay que estudiar, hay que entrenarte. Eso es un hecho. Wow. Increíble, maestro, lo que comentas. Tantas emociones. Yo también tengo muchas emociones ahorita desde que estoy aquí escuchando a Gerard, ¿verdad? Porque es bien bonito lo que dice. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, yo creo que este mensaje que les estás dando va a servirnos de mucho a todos. Muchas gracias. Porque en la vida muchos no tienen ese para qué. Muchos no saben a qué se quieren dedicar. O sienten que no tienen el para qué. Claro. Pero no, ¿sabes? Porque a veces el bombardeo de información que la televisión, el cine, la música, las escuelas, la gente, tus papás, todo. Te bombardea de tanta información de lo que quieren o les gustaría que fueras. Cierto, cierto. Que no te escuchas a ti mismo. Y creo que la parte más importante es sentarte un ratito, dejar de escuchar cualquier otra cosa y empezar a escucharte a ti. O yo digo, escuchar a Dios a través de ti mismo y decir, ¿para qué me quieres aquí? ¿Qué debo hacer aquí? Increíble. ¿Para qué estoy destinado? Ya estás predestinado a hacer algo. Solamente hay que descubrirlo. Y una vez que lo descubres de verdad, se abre el mundo completo. Cuando a mí me preguntan, ¿te fue muy difícil ser actor? No. No, una vez que yo dije, quiero serlo, me fui a la Ciudad de México. Siempre digo, con una mano adelante y otra atrás, porque no tenía nada de dinero. Y las puertas se abrieron solitas. De verdad. Es mágico. Cuando tú sabes lo que quieres ser, las puertas se abren solitas. Encuentras a la gente correcta en tu vida. Y hay que estar muy atento de eso. Que sea la gente correcta. O sea, tu corazón te lo dice. Y te ayudan. Increíble. Te llevan por el camino. A mí el doblaje así me metieron tal cual, ¿eh? Cuando me dicen, no, oigo, usted quiso hacer actor de doblaje desde chiquito. No. Yo ni sabía lo que era doblaje. Sí, claro. A mí me enseñaron a hacer doblaje en la escuela y el maestro dijo, ah, funcionas, ¿eh? Vas para adentro. Y me metió. Pero siempre tienes que estar muy claro de qué es lo que quieres. Pero tus comienzos fueron en el teatro, ¿no? En el teatro, claro. Wow, está maravilloso. Fíjate, Gerardo, lo que dices es algo muy mágico, muy especial. Porque hablas de una paz combinada con fe. Sí, claro. Maravillosa. Y muchas veces, bien lo dices, muchos vemos las circunstancias. Sí. Porque la vida es difícil, es una realidad. Sí, claro. Hay situaciones complicadas, adversas. Siempre. Siempre. Y me gusta mucho cómo lo planteas, porque no es un planteamiento irreal. De hecho, estás diciendo cosas muy sabias. Yo creo que la misma vida, tus experiencias te han llevado a estas conclusiones. Y no, tienes un excelente equilibrio. Yo lo puedo percibir así. Porque ya ves que está por un lado el famoso positivismo tóxico que yo te estaba diciendo, ¿no? Y por otro lado está la gente que es demasiado negativa. Y yo creo que diste en el clavo, en algo que comentaste, y es que dijiste algo que me gustó. Fue cuando tú empezaste el tema de la actuación, que sabías que querías realmente hacer, las puertas abrieron solas. Solitas. Lo sentiste como fácil, entre comillas. Lo sentiste como fácil, aunque las circunstancias no eran fáciles. No, nada sencillas. Tu visión, sí. Sí. Y ya me acordé exactamente qué dijiste, ya me acordé. Que se te abrieron los ojos, se te abrió el panorama. Sí. Eso fue lo que dijiste que especialmente me gustó. Y es cierto, cuando nosotros a veces estamos atascados o afanados por las situaciones o nuestra realidad, no tenemos la visión. Claro. De ver más allá. O no tenemos la visión de soñar. Exacto. Y yo creo que cuando tú dijiste, yo quiero vivir en el teatro toda mi vida, yo quiero hacer esto en un escenario todo el tiempo, te enfocaste en tu visión. Claro. Y la misma vida, y a pesar de las circunstancias adversas que te fuiste sin dinero. Sí. O sea, no es como que tenías dinero o como que tenías las oportunidades o los contactos. No, no conocía a nadie. Tenías la visión. Sí. Y tomaste la iniciativa para alcanzar ese sueño, ¿no? Cuando me preguntan esto de si te fue difícil o no, digo, ¿saben lo que es comer una vez al día? O a veces no comer. Esas pueden ser dificultades. Pero en la vida yo siempre he tenido este concepto. Los problemas los puedes ver como un obstáculo o como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Yo he preferido siempre ver los problemas o las situaciones difíciles como obstáculos a vencer a través del aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de lo que estoy viendo? ¿Cuántas maneras hay de hacer lo que estoy haciendo? Mira, por ejemplo, te voy a decir. Cuando no comía más que una vez al día, había gente que se acercaba y me decía, ¿no quieres comer? Te invito. ¿Qué es lo que dice alguien cuando no tiene para comer? No, muchas gracias. Yo ver de cómo salgo adelante. Porque la vida... No. Lo primero que te dicen es que te están invitando a comer. Claro. Gracias. Sí, Gómez. No. Por supuesto. Es lo primero y lo más fundamental en la vida. Entonces, primero bajar la soberbia. Decirle al ego, aguántate para después. Ahorita no te necesito. Y vivir la vida y disfrutarla. Entonces, la vida es mucho más sencilla. Y fue mucho más sencilla para mí. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a que tuvieras esa mentalidad? ¿Tus padres? ¿Algo que te inspiró? ¿Algún referente de niño? No, ¿sabes qué? Lo traigo desde... ¿De manera innata? Sí. Yo no sé. Es increíble, ¿eh? Yo no sé. Algo que siempre he tenido en la vida es fe. Y eso sí es inquebrantable. Eso te puedo decir. Cuando... Desde niño, yo sabía que existía algo más allá, más grande que cualquier cosa. No me lo preguntes cómo, pero lo sabía. Lo sabía. Y decían, ya sabes que platican, es que ahí está el muerto y que te va a asustar. Y que decía, ¿y ese qué me va a hacer a mí? Si el otro es más grande que ese. ¡Guau! Lo razonabas, ¿no? Sí, yo desde niño era muy lógico. Decía, a ver, este es un muerto que se aparece, que grita, que hace y que asusta. Un fantasma. Pero aquel es más grande. Buenísimo. Entonces, yo creo en aquel, mi conexión está allá. Este no me va a hacer absolutamente nada. Y esa conexión la tengo desde niño. Desde niño. Te puedo hablar de experiencias incluso paranormales, según yo, de por ahí de los cinco o seis añitos. ¡Órale, hermano! Entonces, hace, no sé si te enteraste, hace, ¿qué fue ya? ¿Seis años, Erickito? Siete. Siete ya, que vamos a cumplir, que me dio un síndrome muy horrible que se llama Guillain-Barré. ¡Ah, no, hermano! Te deja paralizado del cuello. Bueno, a mí me dejó paralizado del cuello para abajo. No podía mover nada más que la cabeza. Así estuve en el hospital. Y es un síndrome que si no te lo descubren a tiempo y si no te dan el tratamiento adecuado a tiempo, te mueres en, ¿qué? ¿15 días máximo? Menos. Menos. 10 días, 12 días. Adiós. Te vas. Así de simple. Yo desde que entré al hospital, él me decía, ¿cómo te sientes? Bien. No, pero no estás bien. Bueno, mi cuerpo no está bien, pero yo no sé qué prueba esté pasando. Y de esa prueba voy a aprender. Pero tengo fe y sé que aquel está trabajando. ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero yo estoy en sus manos. Entonces, llegaban los doctores al cuarto y me decían, ¿cómo se siente? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues si está bien, ¿por qué no se va a su casa? Ah, porque no me puedo mover. No puedo mover absolutamente nada. ¿Cómo no puede moverse? ¿Y por qué está tan alegre? Tan alegre, tan... Le digo, porque estoy bien, estoy atendido, estoy en un hospital, estoy en las manos de usted, que a su vez está en las manos de aquel, que él es el que dice lo que va a pasar. Yo no sé de medicina, entonces me pongo en las manos de ustedes que saben y aquel está trabajando. Punto. ¿Qué va a pasar? Solamente aquel. Y me preguntaste tú, ¿no es Eriquito? O alguien me preguntó, si te murieras ahorita, ¿qué? Le digo, ah, pues está súper padre, porque he hecho lo que me ha gustado en la vida, he hecho lo que he querido en mi vida, lo he disfrutado plenamente y como te digo, vivir día con día, día con día. Cuando tú vives el día pleno y llega la noche, puedes decir, aló, de que quieras, ¿eh? Sí. Cuando quieras. Y si mañana amanece, dices, gracias, otro día, perfecto. Guau. ¿No? Sí, claro. Porque si vives tú, es que yo tengo que hacerlo a 50 años y te empiezas a aferrar. No, 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 tu objetivo es ser feliz todos los días. Entonces, yo estaba así, en el hospital. Y el día que salí del hospital, que me dijo el doctor, en un año vas a caminar. Y le dije, no, no, yo salgo caminando del hospital. Bueno, está bien que seas tan creyente y tan positivo y tu fe y la la la, pero no, en un año. Mira, tres meses vas a usar silla de ruedas, después vamos a empezar con el bastón, poco a poquito, la caminadora, ¿cómo se llama la esa? Andadera y luego el bastón, y en un año vas a estar caminando bien. No, yo salgo caminando. Salí caminando del hospital, ¿no? Y yo vivo en un cuarto piso y subí las escaleras sin poder moverme antes de eso. Qué bonito testimonio. Pero es la fe. Sí, sí, sí. Si no tienes fe. Men, amigos, de verdad, ustedes no saben la vibra que se siente aquí, pero es una buena vibra bien, bien bonita, bien agradable con estas personas maravillosas, gente extraordinaria que nos acompaña acá. Yo me siento muy honrado de tenerles acá conmigo y muy honrado también porque me compartes experiencias que son muy bonitas, muy especiales para ti, porque sé que son parte de tu vida, que han marcado, que han hecho algo, han permeado tu ser y te han hecho un mejor ser humano. Muchas gracias. Y yo sé que muchos te preguntan sobre los personajes y sobre toda tu trayectoria, pero a mí me gustaría, aparte de conocer los personajes que yo como fan, porque yo soy muy fan. Claro, es parte de Dragon Ball y especialmente de Freezer, que para los que no saben, porque hay muchos amigos que no te conocen, pero van a estar hoy en el evento. Ah, ok, ok. Esto lo estamos grabando antes del evento de Gerardo Reino, el Mieltlan, para que sepan, aquí en el podcast. Muchos amigos no sabían de ti, del tema del doblaje, pero están interesados por saber, ¿no? ¿Qué onda, no? Y algunos de ellos van a ver este episodio. Claro. Pero Gerardo es ampliamente conocido en todo el mundo. O sea, Dragon Ball realmente es una de las series más importantes. Sí. En todos los tiempos y sigue siendo, sigue siendo una serie sumamente importante. Entonces, Gerardo, empezaste como actor, tú para qué, te abrió un panorama diferente en la vida. Completamente. Te dio esa visión, luego estudiaste ya actuación. Tal cual, ajá. Y la especialidad del doblaje, que fue que te llamaron, ¿no? Sí, claro. Te llamaron. A mí me metieron al doblaje. Y te metieron ahí en todo este hermoso mundo, porque es un mundo muy bonito, ¿no? Súper hermoso. Súper hermoso. Bueno, sabes que lo que yo quería hacer en la vida era interpretar, ¿no? Sí. Cuando me preguntaban, ¿por qué quieres ser actor? Porque quiero interpretar la vida de otros. Me encanta interpretar la vida de otros. Sí. Entonces, y comunicar mensajes a través de la vida de otros. Y cuando se me abre el panorama con el teatro, dije, aquí voy a poder ser muchos personajes. Me encanta. Yo no sabía que existía algo que se llamaba doblaje, donde puedes interpretar cantidad infinita de personajes todos los días. Sí. Porque con el teatro haces una obra que te gusta. Si mucho, una obra al año, dos obras al año. Si estás en televisión, puedes interpretar hasta diez proyectos al año. Y eso sí te va muy bien trabajando. Si haces cine, a lo mejor tres proyectos al año, pero doblaje. Interpretamos de la última vez que fueron casi nueve personajes en un día. En un solo día. Entonces, imagínate la bendición que es nueve personajes al día o diez personajes diarios durante cinco días a la semana. ¿Tienes el dato de cuántos personajes tienes? Sí. ¿Cuántos son? Hicimos la cuenta el otro día. Más de veinte mil, ¿verdad? Es una madre. Más de veinte mil personajes a lo largo de treinta y tres años de carrera. Veinte mil personajes. Un show con veinte mil personajes. No, no, no. Nos tardamos horas y horas y horas y horas y horas. Sí. Pero, por supuesto, los más conocidos que siempre son Freezer de Dragon Ball, que es... De hecho, aquí... Ahí está, mira, lo tienen ahí. Aquí está Freezer. Aquí está el maestro. Está... Ahí está Darien de Sailor Moon. Está Gai Sensei de Naruto, el Hellboy, B de Venganza. Ahí están. Muchísimos personajes a lo largo de treinta y tres años. Ya. No, no, increíble. De hecho, me pasó algo muy raro. Cuando le hice la invitación para que vinieran a Kami y a Titlán, yo creo que el mismo universo, como que todo se junta. Sí, claro. Empecé a ver series en Netflix. Estaba viendo algunas series en Netflix y de repente escucho a Gerardo, al maestro Gerardo. Luego otra y te escucho. Como que te empecé a escuchar por todos lados. Pasar, eh. Y yo sabía que era la voz del conductor de Iron Chef. Ah, sí, por supuesto. La terminamos este año, ¿verdad? Apenas. Estuve, escuché y escuché ahí. Increíble trabajo, hermano, eh. Magistral, la verdad. Muchas gracias. ¿Cómo pronuncias todos los alimentos y todas las cosas? Erick, no me voy a dejar mentir, pero él mismo se impresiona porque me dice, y eso que me conoce hace cuántos, diez años ya trabajando conmigo. A su vez. Dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo haces? ¿Cómo pronuncias? Entonces, porque parece que la conocieras. Le digo, no, ni sé ni qué cosa es eso. Sí, sí, sí. Pero el personaje lo requiere. Claro. Yo tengo una, una, un principio fundamental en mi carrera que es mi cuerpo, mi voz y mis emociones al servicio del personaje. Wow. ¿Qué necesita el personaje? Eso le voy a dar, ¿no? Y entonces, si necesito que este personaje diga la creme brulee y la, 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 y lo diga como si se lo estuviera saboreando, así lo voy a hacer. Porque, porque ese es el mensaje. Tu mi esposa, échalo, eh. Que tienes que pasarle al público, ¿no es cierto? O sea, que digas, wow, eso debe saber delicioso. No sé qué sea, pero debe saber delicioso. No, es que sí, hermano. Definitivamente, a mí me gusta más este, ese programa doblado porque aquí está el maestro. Pero, eh, es que a veces, mira, eso ya es personal, ¿verdad? Que tengo otra opinión, pues ya cada quien tiene su punto de vista. Sí, claro, claro. Pero, en mi caso personal, como me gusta mucho el doblaje, pues lo apoyo. No solamente lo apoyo, eh, eh, siguiendo sus carreras, sino consumiendo los productos. Claro. Consumiendo los productos, consumiendo el doblaje. Nosotros mismos tenemos que consumir lo que les digo siempre a mis compañeros en doblaje. Porque he escuchado a algunos que dicen, yo doblo, pero yo no veo cosas dobladas. No sabes, no sabes que siento como una patada en el estómago y digo, no me pongo a discutir porque, digo, sería discutir en vano. Pero, tú lo haces, consúmelo para empezar. Claro. Si tú mismo lo fabricas, consúmelo. Sí, estoy de acuerdo. Para que puedas decirle a alguien más, te invito a que lo consumas, ¿no? Y aparte de eso, que es un buen trabajo. Sí, claro. Hay grandes actores de doblaje y en el caso del maestro Gerardo, pues ya saben que va a ser algo siempre de primer nivel, ¿no? Por lo menos con mucho amor, eso sí, puedo decir. Con mucha pasión y con mucho amor le voy a poner, eso es un hecho. No, sí. Ah, también el Dick en Amazon. ¿No es decir si recuerdas esa serie? El Dick. Es un azulito. Ah, la garrapata. Ah, como, ay, hermoso, 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 hermoso. Ese tipo de superhéroes que son medio tontos, me encanta. No sé por qué. Porque no es que sea tan tonto, sino como más ingenuo. Ajá, ajá. Entonces, darle ese tipo de personalidad al personaje me encanta, me encanta. Ay, lo disfruté mucho. Sí, casi no te preguntan. Hice las dos series, hay dos series. Ah, series. Una que se hizo a finales de los 2000, no, a finales de los 90, principios de 2000, y la otra la hicimos hace, ¿cuánto? Como 10 años tiene, menos. No, menos, como 7. 7 años, esta otra. Hay dos series con dos actores diferentes y las dos las hice yo. Guau, increíble. Sí, está muy bonito, me encantó la manera en que interpretaste al personaje. O sea, para mí, tu voz es el diga ahí. Muchas gracias. Sinceramente, me encantó. Y cada trabajo, recientemente vi La Momia. Ah, guau. También haces el principio. Sí, 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 la plática de todo lo que va a pasar. Interpretas ahí a un líder. Al guardián. Al guardián, exactamente. Sí, sí. Ah, bueno, hay un montón de personajes. Pero todos lo que tienen en común, y se los puedo decir, que a todos les pongo, a mí siempre me dicen, hay personajes, te puedo dar este personaje, está chiquito, pero les digo, no, perdóname, pero yo aprendí desde la escuela que no hay personajes pequeños, hay actores pequeños. Todos los personajes son maravillosos. Así sea decir el título, solamente decir, hoy presentamos. Tienes que decirlo con toda la presencia que requiere el título, para que la gente ya esté lista para ver la película o la serie. Todos somos importantes. No hay papeles pequeños. Y es muy cierto lo que dices, Gerard, porque hay personas, en mi caso, que hay personajes que a lo mejor no son muy conocidos, tuyos, pero que a mí me gustan, ¿no? Claro. Y que me imagino que también hay personas que les gustan esos personajes. Sí, sí, sí. Sí, porque hay muchos, son veinte mil, imagínate. Sí, te digo, un poquito más de veinte mil, no sé cuántos sean, de verdad, no tengo ni idea. Solamente hicimos el cálculo, pero son muchísimos. Y yo siempre digo, tienes que ponerle el mismo entusiasmo a un actor estelar, un personaje estelar y a un personaje pequeñito. Y a veces me recuerdan, oye, te recuerdo por el personaje. Digo, pero ha salido dos minutitos nada más. Pero les recuerda y les gusta. Claro. Eso es lo importante. Cuando puedes trascender de una pantalla a formar un recuerdo en una persona. Gerard, ¿cuándo fue la primera vez que entraste a una cabina a grabar un personaje? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? ¿Quién te hizo el llamado? Sí, bueno, fue este maestro que es Jorge Sánchez Fogarty en Paz Descanse. Él, mi maestro de doblaje. Yo terminé el curso de doblaje de ocho sábados. Y el lunes siguiente yo estaba trabajando en doblaje. Ocho de la mañana de febrero de 1989. Ya estaba en el atril. Entonces se grababan todos al mismo tiempo. Si tres actores había en pantalla, tres actores tenía que haber en el atril. Entonces yo llegué con este tamaño. Te he mido un 85. Entonces muchos de mis compañeros más bajitos me ponían en medio del micrófono. Y ellos dos aquí a los lados. Y llegué. Empecé a marcar mi texto como me enseñaron porque tenemos un texto ya traducido. Empecé a marcarlo. Vi mi personaje. Era un payaso asesino en una serie que se llamaba La Superabuela. Y la abuela lo descubría. Entonces tenía una compañera mía aquí, el otro detective aquí y yo acá. Y empecé a grabar. Terminé. Blah, 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 blah. Era el antagónico de ese capítulo de la serie. Terminé. Y la directa... Ya desde ahí los antagónicos. Era el antagónico ya desde entonces. De hecho mi maestro me dijo, vas a entrar a doblaje y te van a dar los malos, los desgraciados, los presidentes, los generales, los maestros. Porque tienes una voz fuerte. Los presidentes. Tengo muchos presidentes. Sí. Bueno, he hecho el presidente de los Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Infinidad de veces. Desde Barack Obama hasta cualquier otro. Increíble. El único que se me saltó fue... ¿Cómo se llama este? El de los pelos naranjas. Ah, Donald Trump. Ese no, pero todos los demás me ha tocado doblarlos. Sí. Y terminé de grabar y me dijo mi compañera, ¡Ay, qué bonita, qué bonita voz tienes! ¿Cuántos años llevas haciendo doblaje? Y yo, no, es mi primer llamado. ¿Es la primera vez que lo haces? Le digo, sí. No, qué bárbaro. Ah, pues ya tienes llamado. Era directora de doblaje también ella. ¡Wow! Entonces ella me jaló a su sala. Allá me escucharon otros, me jalaron a su sala. ¿Y así? Y así fue. Así fue. Así fue. Y comenzaste. Sí, pero quiero decirte que para mí no fue así de, voy a hacer doblaje. ¡Ay, estoy nervioso! Te enfocaste a hacer tu trabajo de manera profesional. ¿Qué es hacerlo de manera profesional y qué es, por qué no le tienes miedo a lo que te pidan hacer? Yo siempre les digo, cuando estoy en un escenario, me dicen, ¿no te da nervios? Sí. Por supuesto que me da nervios antes de entrar. Porque ya quiero entrar. No porque me quiera ir. Es verdad. Sino porque ya quiero entrar. Porque sé que arriba del escenario, nadie me va a preguntar nada que no sepa. No voy a hacer nada que no sepa hacer. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? Si ahorita frente a este micrófono, si tú me vas a preguntar de química algebraica, yo te diría, no sé. O sea, puedes preguntarme de actuación si quieres, porque de química no sé nada. ¿No? Claro. Y la respuesta tiene que ser, no sé. Ante el miedo, ante el nervio es, no sé, pero voy a aprender. Si tú me enseñas, aprendo. En este momento, no sé. Pero cuando ya sabes, pues con toda la seguridad te plantas ante el mundo y dices, esto es lo que sé en este momento. Y estoy abierto a aprender y a seguir creciendo. Entonces, venga la vida, ¿no? Venga la experiencia. Fantástico. Así me gusta a mí. Entonces, yo estaba en el atril diciendo, sé que tengo que hablar como habla él, al ritmo que habla él, y lo tengo que poner en sus labios. Punto. Ya lo aprendí, ya me aprobaron en ese examen, ya lo sé hacer, pues hazlo. Y desde entonces lo he hecho a partir de hace 33 años ya. Increíble, Gerardo. Pero, ¿tuviste algún personaje que también se hiciera famoso antes del emperador Freezer? Sí, por supuesto. ¿Algún personaje protagónico también a lo mejor? Yo ya sí, antes de Freezer ya había hecho, en Caballeros del Zodíaco había hecho a Eo de Sila. Había hecho, creo que por ahí estaba ya Los Hombres X. Habíamos hecho a Los Hombres X, había hecho Transformers, hice a Optimus Prime ahí. Ase me encanta. Estábamos doblando también ya Los Simpsons, ya sea el reverendo Alegría. Hacía muchas cosas. Me siento, interpretas un reverendo. Exacto, al reverendo Alegría. Bueno, he tenido una historia con los reverendos también a lo largo de mi carrera, no sabes. Y yo soy pastor, soy tal vez. Imagínate. Mira el encuentro aquí entre pastores. Me ha tocado doblar infinidad. Y doblas también un pastor famoso. Randy Morrison. Randy Morrison, sí. Randy Morrison, me tocó doblarlo. Bueno, antes de Randy Morrison, que lo he doblado durante 13 años, casi 15 años doblé un pastor que se llamaba la serie El Séptimo Cielo. Una serie norteamericana donde era un pastor que tenía siete hijos. Entonces era su séptimo cielo. Y todas las enseñanzas a través de lo que él vivía con sus hijos y la familia, era hermoso, hermoso. Ayer la empezamos a ver, por cierto, está por ahí en una plataforma digital. Y dije, bueno, que estaba chavitito. Estaba chavo en ese entonces. Así que tengo una historia con los pastores. Y las prédicas, por ejemplo, del pastor Morris. ¿Sabes que no se me queda nada en la cabeza? Es lo que me dice él. Oye, tú deberías ya después de 13 años saber todo eso. Le digo, no sé absolutamente nada. Siempre me he pensado como un conducto. Hace rato que estabas orando y que decías, permíteme ser el conducto, dame las palabras correctas. Es algo que yo siempre digo. Permíteme ser el conducto de lo que tú quieras decirles a través de este pastor. Lo que tú quieras decirles. Ayudarles. Dame el habla y la intención correcta. Y fíjate que sabes que me pasó algo muy raro con él. Porque yo cuando lo veía doblar, lo veía en la prédica, decía, este cuate tiene una emoción y una pasión para decir las cosas, pero lo regaña. Regaña a la gente, le dice, ¿qué haces ahí sentado? Vamos, levántate y haz no sé qué. Y la gente que me dirigía en ese momento me decía, no, no los regañes. Dilo suavecito. Y decía, no, no. No les hacía caso porque dije, lo que este señor quiere es sacudir las conciencias. Y no sacudes una conciencia diciéndole, vamos, levántate, hazlo. Pero eso es un buen trabajo. No, claro. Dije, no, yo no les hice caso. No, qué bueno. Y un día llegó Randy Morrison al estudio. Guau, sí, vi una foto. Lo llegaste a conocer. Y llegaba, y estaba, tenía aquí la pantalla a él y me veía a mí y se asomaba. Se asomaba. ¿Ve a preguntar cómo fue eso? Sí, se asomaba y me veía, se veía a él mismo y me volteaba a ver a mí y me dijo, es que no puedo creerlo. Estás captando todas las emociones que yo tengo ahí, las estás captando, las estás transmitiendo. Yo no sé español, porque no estaba todo esto diciendo en inglés, ¿no? Dice, yo no sé español, pero te escucho y digo, parece que está hablando en español. Y le digo, pues es justamente mi trabajo, pastor. Le decía, ese es mi trabajo, que lo que usted diga en inglés, yo lo pase al español para que llegue el mensaje a la gente correcta como tiene que llegar. Increíble, hermano. Sí. Increíble que el inglés haya llegado mucho por eso que hiciste, ¿eh? Sí, pero eso que dices hace rato me parece maravilloso, que es, dame la oportunidad de hacer el conducto. Y él es muy alto también, el pastor, ¿verdad? Sí, mide casi uno noventa y algo, mide una cosa enorme. Ay, es más alto que tú. Sí, es más alto que tú. Yo he ido a un ochenta y cinco, él debe andar por el uno noventa y algo, ¿verdad? Por ahí anda, sí es más alto. Qué increíble. Y Gerard, pasa el tiempo, haces varios papeles, empiezas a mejorar toda la técnica. Sí, claro. Toda esta hermosa especialidad que es el doblaje y cómo es que llega Dragon Ball Z, por ejemplo, a tu vida. Yo te veía, le comentaba a Gerard, no hace mucho, que te veía de niño. Sí, claro. Y me encantaba. Freezer es algo raro con Freezer porque lo amas y lo odias. Eso tiene Freezer como personaje, pero me dicen que provoca eso en español. Ah, claro, sí. Que tanto en japonés les da miedo a la gente. Ah, no, en japonés sí da miedo. Sí, les provoca mucho miedo. Sí, sí, sí. Pero que en español les provoca esta ambivalencia entre te odio, pero te amo. Entonces, qué raro es, ¿verdad? Yo cuando veía Freezer de niño, mi percepción era, es un tipo muy elegante. Sí. Muy, muy... Eso quiso la directora. Con mucha presencia. Sí. Se veía que su ki era muy poderoso y la voz, no sé si esto sea correcto lo que voy a decir, pero yo sentía como que la voz tenía el ki, como que se sentía, como que se sentía que era muy poderoso en su manera de hablar. Claro. Y de expresarse con los demás. Yo me acuerdo cuando le daba órdenes a Dodorian. A Sabonia, Dodoria. Tú sabes que ese es el de Céfica, el soldado Sabón, soldado Dodoria. Sí, cuando dice, soldado Sabón, soldado Dodoria, es tiempo de destruir un planeta. Vamos a ver los fuegos artificiales. Ah, un aplauso, un aplauso. No, otra cosa es en vivo, ¿eh? Una cosa también es verlo en un video y otra cosa es aquí tenerlo súper cerca, ¿no? No, yo estoy aquí como en Disneyland, ¿sí? Bien feliz, ¿verdad? Muchas gracias. No, increíble, increíble escena. Sí. Cuando se enfrenta con el papá de Goku, ¿no? Sí. Freezer tiene, me lo dijo la directora desde el principio, vamos a darle este carácter elegante, sin que pierda fuerza, pero tiene que oírse elegante todo el tiempo. Aunque tenga transformaciones, en las transformaciones no puede perder la elegancia. Me dijo, por eso te lo estoy dando a ti. Desde que entré al doblaje siempre me dijeron, tu voz es elegante, tu voz es de persona fina. La voz perfumada. La voz perfumada y bla, 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 bla. Si te dicen, ¿no? Bueno, eso empezó como bullying en doblaje, porque existía una directora que me decía, ay, yo no sé qué personaje darte, Gerardo. Yo quiero darte trabajo, pero no sé qué darte, porque tienes una voz muy rara. Tu voz es muy especial, es como muy perfumada, como de galán antiguo, como de película en blanco y negro. Entonces, cuando tengo una película en blanco y negro, te llamo, ¿vale? A lo me echa. Y yo así, o sea, nunca, porque no hay películas en blanco y negro ya, ¿no? Todas son a color. Y dije, ah, ok, gracias. Pero ahí estaban dos compañeritos con los que me llevaba fuerte, y empezaron a decir, eh, el de la voz perfumada, el de la voz perfumada, y se me quedó a lo largo de la carrera decirme el... ¿Y ahora es algo positivo? No, ahora me anuncian así en todos lados, ¿verdad? El galán de la voz perfumada. Suena muy cool, de hecho. Sí, me gustó, me gustó. Suena cool, suena elegante. ¿Ves cómo a veces algo que puede parecerte terrible en la vida, con el tiempo puede convertirse en una bendición? Sí, por supuesto, porque suena muy elegante también el título. Sí. Y es verdad, tiene personajes muy finos. Sí. En Freezer es como medio inglés, medio formal, ¿no? Tiene que ser, tiene que serlo. La directora te digo, me dijo, manejalo siempre muy elegante. Tiene que ser muy elegante. Y que sea muy fuerte, muy duro. Pero no tiene que oírse este clásico villano de, te voy a matar, porque tal y tal. No, sino con esa frialdad de, ¡Uy! ¿Qué pasa contigo? No te muevas, ¿no ves que te voy a matar? O sea, ¡quédate quieto! ¿No? Increíble, increíble. Con Krillin y aquel otro. ¡Goku! ¡Esplotaba! Increíble, esa escena también es súper famosa. Sí, maravillosa. Un meme ya de esa escena. Pero que además, siempre se los he dicho, esa escena, ese diálogo no existe en japonés. ¡Hala, en serio! No existe. Lo pusimos nosotros en... No existe. No, no existe. ¡Wow! Lo animaron los japoneses, pero lo animaron mal. Y según esto, se reía, pero se reía poquito y de repente seguía moviendo los labios. ¡Raro! Ajá. Y la directora me dijo, ponle algo. Pero, ¿qué le pongo? Ponle algo, lo que quieras. Le digo, no, porque voy a cambiar la historia de la serie. ¡Invéntale! Y entonces yo vi a Krillin, que estaba... Por eso fue que le digo, ¡Má! ¿Qué pasa si le digo, ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Oh, wow! Y quedó para la posteridad. Ahora, me piden mucho esa frase para cuando les grabo algo. Y le digo, pero es una frase que nunca dijo Freezer. El original, nunca lo dijo. Lo dijimos en español. En el español latino. ¡Wow! Sí. Y Dragon Ball, entonces, ¿ahí cómo fue? ¿También te llamaron? La directora. ¿Casting? Directamente, no. Ah, ¿directamente? Directamente. Hay dos formas que te den un personaje. A través de un casting o a través de adjudicación directa. El director ve la película, ve la serie y dice, este me lo puede hacer tal, me lo puede hacer tal. Por eso es que te comentó de que lo quería Finick. Sí. Por eso te comentó de tu voz que era fina, la quería para este personaje. Exacto, porque yo ya era conocido en el medio como necesitamos a alguien que se oiga elegante y fino. y entonces me llamó la directora y me dijo, tú vas a ser la Fris. Me imagino que has hecho duques, que has hecho... Todo. Hiciste al comodoro Norrington. Duques, reyes, presidentes, príncipes, todo este tipo de personaje que es como muy, oh, 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 muy inglés, como dices, me ha tocado hacerlo y le doy gracias a Dios porque me tocó hacer Ve de Venganza. Ah, Ve de Venganza. Ve de Venganza es el personaje que más me encanta en la vida. Si tú me preguntas cuál es tu favorito, te voy a decir Ve de Venganza, sin pensarlo. Es que es una película impresionante. Pero además, el reto actoral que me implicó hacerlo fue maravilloso y hacerle todo esto. Tiene que sonar elegante, poético, romántico, inglés, fino, justiciero, vengativo, todo eso agregado y darlo solamente con la voz porque el personaje solamente tiene una máscara dura, ¿no? No tiene expresiones. Y tú tienes que darle todas las expresiones con la voz. Y eso, bueno, es mi película favorita. La he visto como, ¿cuánto? Como 20 veces o más. Más de 20 veces. Y la sigo viendo y la sigo viendo y me sigue maravillando. Él todavía me dice, ¿cómo pudiste decir eso de ¿quiere un poco de té con su huevo? Dice, es que lo dices tan rico que se me antoja comerme un huevo con té. No sé a qué sepa. Eso dice, pero me encanta. No, increíble. Es una película padre. Yo ya la vi un poquito más grande. Sí. Y de hecho, ya conociéndote, la quise ver. Ajá. Y con mi esposa, de hecho, la vimos. ¿Y la vieron? Sí. Y qué película tan bonita. Eso estábamos platicando. Todo lo que dice el personaje es maravilloso. Eso me encanta de B. Sí. Que es lo que piensa, lo que dice, lo que hace es totalmente coherente. Y eso es lo que nos falta a muchos de los seres humanos. Ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Un gran mensaje. Sí. Un gran mensaje, la verdad, de luchar contra lo que no es justo, ¿no? Sí. Sí, eso es un gran mensaje y es una película muy positiva. Y redimirse en el amor porque finalmente se redime él en el amor. Sí, claro. Y eso digo, ¡guau! Muy, muy recomendada. Muy recomendada. Que no la han visto, véanla, les va a encantar. Sí, de venganza. También hiciste el Comodoro Morrison. Sí, el Comodoro Norrington. Norrington, perdón. En... Piratas del Caribe. Piratas del Caribe. El Comodoro Norrington. Que también se redime por el amor, ¿no? A mí me callaba muy bien el Comodoro. Bueno, y que también pasa, ¿no? Bueno, uno como fan o como el que está viendo las películas, cuando te cambian la voz, uno se enoja. Claro, claro. Es que sí te enojas porque te cambian la persona. Mira. Te cambian, no sé, algo pasa ahí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Yo se los he dicho mil veces cuando dicen es que el doblaje va en contra del producto original y la la. Dices, bueno, ¿y por qué te enojas cuando cambian al actor? Sí, es incómodo. Porque ya no es lo mismo. ¿Ves? Como si tenía una esencia que acompañaba a esa imagen que tú estás viendo. Cuando hicimos, te digo, ve de venganza, había un chavo que fue en la frontera, ¿verdad? Nogales. Que llegó todo chopper tal cual, enorme, casi de mi estatura un poquito más, así de gordo, las barbas, todo de cuero, tal cual. Llegó en su moto y tal, tal, cabello largo y todo. Y estaba formado en la fila con una película en la mano que no alcanzábamos a ver. Pero estaba muy nervioso y él decía, él me protege mucho porque a veces en la fila hay chavitos que sienten que son Goku y entonces quieren pegarle a Freezer, ¿verdad? Claro, claro, sí. Entonces él tiene que calmarlo y decir aguas porque él es el actor, él no es la voz, él no es el personaje. Sí, claro. Es la voz del personaje. Y entonces este estaba como muy nervioso y muy enojado hasta que llegó conmigo y me dijo, mire, a mí no me gusta nada esto de los monitos, esos de las caricaturas, no me gusta nada de eso. A mí me gusta el cine y el buen cine. Entonces mi película favorita es Ve de Venganza y yo la vi muchas veces, muchas veces, pero en inglés porque a mí no me gusta nada doblado hasta que un día alguien me dijo, ve la doblada, te va a gustar. No, no la voy a ver porque eso es una porquería, el doblaje echa a perder todo, no sé qué. Sí, sí, sí. Hay gente que está en contra del doblaje. El doblaje, claro. Pues él era uno de ellos. Vio la película, dice que la vio. Dice, y ahora le vengo a reclamar. Digo, ¿no te gustó? No, le vengo a reclamar que ya no puedo verla en inglés. Porque me gustó más en español. Dice, no sabe. La veo en español y digo, ya no puedo oírla en inglés, ya no puedo, ya no. Ve de Venganza en inglés pierde toda su esencia, la esencia que usted sí le da en español. Así que solamente vengo a que me firme mi película y ya me voy. Pero muy enojado. Se la firmé, se tomó la foto y se fue. Qué padre cómo reconoció un gran trabajo, ¿no? Alguien que no le gustaba el doblaje. Alguien que no le gustaba. Eso te iba a comentar, mi estimado Gerard. Igual opinión personal, pero en ocasiones, en mi punto de vista, hay interpretaciones de los actores de doblaje que incluso han superado las actuaciones originales, en mi punto de vista. Sí, claro, puede pasar, puede pasar. Y no es ego ni nada, simplemente es que a veces... Es que también ustedes son grandes actores. Somos actores también. Sí, son grandes actores. Y por eso la importancia de que alguien que quiera hacer doblaje estudie actuación, porque se va a dedicar a interpretar personajes. Yo siempre les digo, para mí son clases de actuación todos los días. Imagínate que llego a una sala y me encuentro a Jim Carrey haciendo la máscara. Y entonces me empieza a decir, mira, fíjate bien cómo lo hago yo, porque lo vas a hacer tú. Ahí te va. Tienes que hacer esto, fíjate. Tengo los dientes, me puse apliques en los dientes para que puedas hacer esto. Y me va a decir, es tiempo de FISTA, es tiempo de fiesta. No intenten detenerme. Ahora, hazlo tú. Eso, eso es un reto. Eso estoy bien emocionado. Eso es un reto actoral. Entonces, yo lo que hago es, ok, te voy a copiar, te voy a imitar, pero también le voy a poner de mi cosecha. Me voy a permitir ponerle un plus. Siento que te faltó esto y me voy a, lo voy a hacer. Y me pasa con todos los actores. Entonces, para mí, yo siento que voy todos los días a tomar clases de actuación con grandes actores. Buenísimo. Increíble lo que comentas, mi estimado hermano. La máscara, por ejemplo, la vi como siete veces todos estos días que ibas a venir. Ahí está todavía. Y no me aburro de la película. Es una película Este sujeto es incorregible. Maravillosa, de verdad, divertida. Sí. Me encanta cómo está como este tipo tranquilo y de repente es una explosión. Y es que aunque suena en esa película tu voz, hay algo que lo haces totalmente diferente. O sea, es una cosa que a lo mejor yo no me sé explicar, no me sé expresar de la manera. No, ni yo. Si me lo preguntas, ni yo. Sé que utilizo resonadores que son cuestiones prácticas, técnicas dentro del medio de la actuación, en el manejo de la voz, pero no me preguntes cómo. Un día alguien me decía, eres mi referente en mis clases porque es una persona que da clases de voz. Y me dice, yo siempre les digo a mis alumnos, les pongo escenas tuyas y les digo, miran, vean cómo está utilizando el aire, vean cómo aquí está utilizando tal resonador, vean cómo está. Y les digo, le digo, ¿es en serio? Sí. Le digo, porque si tú me llevas a tu clase y me dices, hazlo, no me voy a acordar, lo hago en el momento. Te sale del alma. Del alma. Del alma. Claro, sé cómo utilizarlos para no lastimarme y ya te sé, pero no lo sabría repetir. Bien artesanal el proceso. Sí, totalmente. Él mismo me dice, Eric, cuando estamos haciendo V de Venganza, ¿te acuerdas que me dices? Hay escenas que digo, ¿cómo las hiciste? A ver, dímelo. Y lo digo y me dice, no, no suena igual. No suena igual que en la película. ¿Cómo lo hiciste en la película que no lo sabes hacer ahorita? No sé, no sé, no me preguntes. No, es que está increíble porque de repente ya ves que él está muy calmado, ¿no? Este muchacho. Y luego se transforma en ese personaje loco. Si todo, es magnífico. Y luego extrovertido, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y es increíble y divertido también. Tiene que sonar así. Y muy divertido y muy, este, muy loco también, ¿no? No, es maravilloso. Tiene que tener todo eso. trabajo. Y Jara, entonces te eligen para Freezer, la directora. ¿Te acuerdas de la primera vez que grabaste a Freezer? ¿Te acuerdas de ese momento? Solamente creo que le dice hola simios, ya estoy aquí o algo, algo así se presenta. No recuerdo muy bien por ahí en la primera escena que está en su navecita, que es cuando aparece Freezer, pero... ¿Vía a los Saiyajins? ¿Eh? ¿Vía a los Saiyajins, no? Sí, por supuesto, o sea, va contra los Saiyajins, el destruir a los Saiyajins es lo que él quiere. Yo, lo que siempre digo, el día que logra destruir a Goku, ¿qué va a pasar con él? Ya no va, ya no va a tener ningún motivo ni razón de vida. Sí, claro. ¿No? Siempre se le pasa destruyendo planetas y le digo, bueno, el día que destruya el universo, porque quiere destruir el universo, ¿a dónde va a vivir el tonto? No va a tener dónde vivir. No, increíble. Y empieza este proceso de hacer a Freezer, ¿cuándo tardaste en los primeros capítulos? ¿No te acuerdas? No, pero lo que sí recuerdo y mucho es que hacíamos a veces al día de seis a diez capítulos, al día. Y eso era muy cansado para la garganta y las cuerdas vocales, muy cansado. De hecho, Freezer, yo siempre les digo así, Freezer es el único que me ha derrotado, porque es el único personaje que me ha dejado sin voz dos ocasiones. Las únicas dos veces en doblaje que me quedé sin voz fue gracias a Freezer. Porque es la cantidad de gritos, pero además, yo soy de los actores que no puedo hacer como que hago. Es decir, no voy a gritar así como hay que sentirlo, hay que sentirlo, hay que... Y con Freezer, que todo el tiempo está enojado, no puedes hacer como que estás enojado. O sea, actúale que estás enojado, pero con toda la intensidad y decir, ¡Eres un maldito Saiyajin! No, tiene que oírse que lo odias, ¿no? No, y que igual la película la fui a ver con mi papá, otra vez, es increíble como, me imagino que ya no pensaste que ibas a volver a hacer Freezer. No, por supuesto que no, 20 años, ya no hacíamos nada de Dragon Ball y de repente llega la resurrección de Freezer, fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Ya no me acuerdo justamente lo que te decía hace un rato, ¿qué decía y cómo lo hacía? Me tuvo que enseñarle a Lo Garza, que es el director de doblaje, me dijo, mira, aquí me puso su computadora, a Lalito Garza, y me dice, mira, así es como lo hacías. Ah, caramba, va, pues entonces me empecé a imitar a mí mismo para poder hacerlo. Sí, 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 increíble y de verdad que cada personaje tiene lo suyo, tiene su esencia, tiene que tenerla, tiene su color diferente, es la manera en que trato como de describir tantas diferencias entre un personaje y otro, porque yo me sorprendo cómo una persona puede interpretar a tantos personajes, es un trabajo, la verdad, complejo, hay que decirlo, muy complejo, de mucha fuerza actoral, realmente, porque un imitador en este caso yo no creo que podría para nada. No, el doblaje no puede ser imitador porque si no te pierdes. Es verdad, y eso lo decían unos amigos, es que ser actor de doblaje no es ser un imitador, no es hacer como que imitas la voz de tal persona, ¿no? No, no puede. Yo imito voces, lo hago de juego y todo, ¿no? pero yo sé que yo no puedo hacer doblaje porque eso es un trabajo de ser actor. Claro, primero ser actor. Primero ser actor y ya luego poder conocer todas tus propias emociones, tu propia vida para poder prestárselas a alguien más y descubrir algo bien importante que lo acabas de decir, cada personaje tiene su esencia, igual que cada ser humano tenemos nuestra esencia, cada personaje tiene su esencia, que es ahí donde tienes que descubrirla como actor y empatar con él. Esa es tu esencia, préstamela, te voy a prestar parte a parte de mi esencia para imprimirle mi personalidad también y que sea un buen personaje lo que salga como resultado en pantalla. Es decir, Darien, por ejemplo, de Sailor Moon que tiene una esencia romántica, divino, príncipe para poder decir Sailor Moon, mi amor por ti es más grande que el universo. Te dejo un beso, un abrazo y una rosa. Te quiero. Romántico totalmente, Super elegante. Pero te vas a Freezer y vas a decir cuál es la esencia de Freezer, es un malvado desgraciado que va a decir malditas abandijas terrícolas, pórtense bien porque si no vengo y los destruyo y ni Goku los va a poder salvar. ¿No? O sea, te vas de esencia, 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 esencia y vas descubriendo eso y lo vas pudiendo interpretar. Increíble. Y te imaginaste el gran éxito de Dragon Ball Z cuando lo grabaste. No, jamás, jamás. ¿Cómo fue que te enteraste de los, no sé, a lo mejor las primeras noticias de éxito de esta serie tan increíble y legendaria para todos? ¿Sabes cuál fue la primera vez? Me invitó Mario Castañeda que hace Goku, la voz de Goku, me invita a una convención en la Ciudad de México, muy grande, no sé cómo cuál era, si la mole o una cosa de esas que son enormes y le digo, pero a mí no me gusta nada de eso, vente, bueno y me lleva. Llego y lo primero que entramos a un auditorio de casi dos mil personas y este, lo primero que, cuando entré, tres muchachitos al piso diciendo Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer y yo así de, ok, le digo a Mario, ¿qué les tengo que hacer o decir o qué hago? Sí, sí, sí. Tú insultalos como Freezer y quítense a malditos terrícolas y se fueron corriendo muy felices. Dije, qué cosas, esto es la locura. Se mueren felices de que los insulten. De que los insultara. Entonces dije, esta es la locura, no, 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 no. Ya me subo al escenario y empezamos a decir, empieza Mario, hola, hola, soy Goku y todo, y se emocionaron. Y les traigo a Freezer y yo, malditos terrícolas y todo, y todo, y dije, wow, qué poder de penetración tiene Dragon Ball, pero, pero, qué hemos logrado nosotros con el doblaje, que les gustara tanto y que están tan emocionados, ¿no? Claro. Pero dije, no, yo no pertenezco a este mundo, mejor me voy. Y ya no regresé a las convenciones. Firme autógrafos, nos tuvieron que sacar la policía porque los chamaquitos se nos iban encima, pero nos tuvimos que ir. y tiempo después, yo creo que fue como diez años después, si no más, por el del dos mil diez, un poquito antes, fui a una convención, también invitado por una amiga de doblaje, Cristina Hernández, que me lleva a una convención y ahí descubro para qué estoy en esto. Porque fue una niña en silla de ruedas que además no veía. Entonces, me la presenta quien la llevaba y le dice, Gera, ahí frente a ti está Darien de Sailor Moon. Y yo todavía menso le dije, no, yo no soy Darien, no la engañes, yo soy Gerardo Rellero, la voz de... Y casi me agarra de los cabellos y me jala para un lado y me dice, no, por favor, no le quites la ilusión. Ella no ve, para ella no existe un monito, para ella tu voz es el personaje. Y te la traigo porque no quiere comer, ya no quiere vivir, no quiere tomar su medicamento, dile algo, por favor. Qué fuerte, hermano. Oh, oh, dije, no me dejes ese encargo, señor, por favor. Llegué con ella, le empecé a decir, soy Darien y le empecé a hablar al oído. Bueno, la niña temblaba, temblaba, me abrazaba y decía, tú eres Darien, mi sueño, y bla, 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 los dos llorando como magdalenas y entendí, ahí entendí el porqué de mi profesión, el porqué estoy en este mundo, el porqué todo. porque nuestra voz está hecha también para impactar positivamente a la gente, llevándoles mensajes y si mi mensaje es de quiérete, ámate, cuídate, respétate, eso lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. no, increíble maestro Gerardo, increíble, increíble, de verdad, el mensaje, cómo Dios ha usado tu vida de una manera impresionante en todo lo que ha estado haciendo. Y es maravilloso, mira, me pongo chiquito. Sí, es que aquí hay una vibra pero chida, la verdad, es una vibra muy bonita, muy, muy, muy increíble y bueno, ya para cerrar esta bonita conversación que se me fue el tiempo muy rápido porque cuando uno aprende, cuando uno escucha tanta sabiduría, pues a uno se le va el tiempo rápido, pero ahorita ya tenemos que irnos a comer. Tenemos evento además. Tenemos evento también y tantos trabajos increíbles, Freezer, La Máscara, Ve de Venganza, Han Solo. Sí, Han Solo. Tantos trabajos, te voy a tener que invitar para otro episodio también. Cuando quieras hermano, yo encantarizo. Vamos a tener que hacerlo en línea, a ver qué nos invitamos, pero para continuar con esta bonita conversación porque son tantas historias, tantos testimonios de vida, tantas experiencias y tu voz va a seguir impactando a más personas, va a seguir ayudando a más personas, esa conexión con la gente. Me encanta porque viste también otro propósito porque tú tienes tu trabajo, tú eres actor de doblaje. Sí, claro. No tienes necesidad de hacerlo, pero te motivaste a poder trabajar en todo esto justamente por estar en contacto con tus seguidores. Sí, claro. Por ese calor humano que imagino. Me encanta ahora estar en contacto con gente. Te encanta, ¿no? Me fascina. Sí, es maravilloso. Maestro, gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias a tu público de esencia. Muchísimas gracias. Yo feliz y encantado. Rescaten su esencia. Búsquenla. Redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Arroba Gerardo Reyero en cualquier lado me vas a encontrar así. Arroba Gerardo Reyero. Amigos, de verdad, recuerden, comparten este episodio con el maestro Gerardo, fue un gran episodio. Nos encuentran como La Esencia Podcast. Nos pueden también seguir en Instagram como Ángel setenta y siete de la esencia. Verdad, yo ya sigo al maestro, Gerardo Reyero, también lo pueden encontrar. También el canal de YouTube, les invito a que se suscriban, Ángel setenta y siete de la esencia y el Facebook donde se sube este podcast, Ángel setenta y siete la esencia. Maestro, nada más para para irnos ya, ¿cómo te la pasaste? Y si Freezer también nos puede despedir en este bonito episodio de La Esencia Podcast. Yo me la pasé maravillosamente bien, pero Freezer siempre va a estar enojado, así que Freezer solamente les va a decir, malditas abandijas terrícolas, quiero recomendarles algo, invitar, no, ordenarles que sigan Esencia Podcast, porque si no vengo y los destruyo y ni Goku los va a poder salvar. Adiós, insectos. Bravo, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Te arroba yo con nosotros, amigos. Un abrazo. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo episodio de La Esencia Podcast. Chao, chao.